¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Lanzas! No sacas buenos temas, pedazos retrasados Sobre todo muchos saben que no los han escuchado Que yo me invento rimas sobre la instrumental Imbécil ayer quien se sacó llegando a la semifinal No fuiste tú, yo no sé qué inventa Amigo, mejor reinventa ese punch Sabes, se lo digo simplemente porque yo vengo con el estilo full Dicen que no tengo, pero hago mejores letras que tú Pero no importa, mañana lo saco siempre improvisado Por eso Romero castiga y este imbécil se queda abogado No me importa, perro, pedazo de retrasado Yo sí tengo temas y más de uno mis verdades las ha escuchado Tranquilo que yo tengo el estilo propio Que te gano para mí, eso ya muy obvio Vengo hoy cebado sin necesidad de sativa Mira el pobo está asustado, se le pasó hasta la saliva Se me pasa la saliva, perro sobre ti Tranquilo mis manos con todas las rimas, me aferro y empiezo a fluir Yo no estoy asustado, pedazo de infeliz Pero tú fumas la indica porque te mando a dormir Me manda a dormir amiguito, yo tengo y así Vengo a aprender y a demostrar que yo sí soy un MC Te digo que estas letras para mí ya son muy tiernas Dice que no está asustado y le están temblando hasta las piernas El jurado tiene la decisión y la vota en 3, 2, 1 Réplica Muchachos, 3, 2, 1 Tranquilo, que este poeta fácilmente una paliza te propina Vieron réplica, no importa, ahora se hace justicia divina Pero no se hace justicia divina, en esta mierda te consuelo Tú te crees solamente poeta por leer a Pablo Coelho Por leer a Pablo Coelho el nivel, aquí se lee Entonces dime tú, tú que lees Yo leo mucho y eso te lo puedo constatar Memorias de un amnésico leyendo también a Julio Coltazar Tranquilo, amigo, con esa rima te acabas de equivocar No es Coltazar, es Cortazar ¿Cómo será que ni Lole no lo sabe pronunciar? Si lo sé pronunciar, esa mierda no fue tan singular Porque eran Calombur, Julio, Cortazar o también Romero, Cortalazar Tranquilo, con esa fácilmente vengo y te estructuro Romero Alazar, porque nunca tiene esto seguro Que me estructura esa mierda a mí, la verdad no me desintegra Si yo tengo todo un palacio, lo tuyo se queda en obra negra Ahora vamos con la decisión del jurado En 3, 2, 1 Pasa el señor Alejo del Poeta ¡Gracias!